Hola, bienvenidos a nuestra emisión número cuatro del podcast de Kiribati. Hoy estamos con Marcos Valdivia. Buen día, ¿cómo les va a todos? Héctor Rojo. Hola, ¿qué está? ¿Cómo están? Y Facundo Giovanoli. Hola, ¿cómo les va? Y Gabriel Carvallo. Hoy prometiste, Facu, de que ibas a tener mucha mejor onda que los otros días, así que ponele pilas. Sacaría mi esencia natural. Bueno, hoy vamos a contar un cachito de lo que estuvimos haciendo en la semana. Yo no tengo mucho para contar porque seguí más con lo mismo, estuve avanzando con la preparación de otros personajes. Y le estuve pasando a los chicos de animación los archivos para que puedan trabajar, a los animadores que se van a estar uniendo este viernes mismo. Y bueno, eso nada más fue para mí. Héctor, ¿vos en qué anduviste esta semana? Héctor Rojo. Bueno, muy parecido a lo que vos estás metido en la cuestión de los animadores que mañana comienzan. Pero tuvimos un pequeño percance en cuanto a preparar los archivos, los archivos que les pasamos a los animadores. Ahora les voy a contar, fue algo muy grosso. No, no fue tan grave en realidad. Nada, digamos que los archivos los teníamos preparados, listos, para mandárselos a los animadores. Pero nos encontramos con que hace muy poquito, ahora unos cinco meses atrás, Marcos y Cristian estuvieron editando un poco la escena que vamos a producir ahora en animación. Al editar esa animación, hacerla un poco más chica e incluso reencuadrar más los personajes para que haya más facilidad de animarlos a los personajes. Algo pasó con los audios y quedaron un poco desfasados. Entonces ahí con Cristian estuvimos arreglando ese tipo de problemas. Así que tuvimos que exportar todos los nuevos audios de la escena que vamos a animar ahora. Y nada, fue simplemente reemplazar los archivos por los nuevos. Y nada, fue un poco debido a esto, a este reajuste para hacerlos un poquito más simples los planos y que se puedan sacar un poco más rápido. Así avanzamos más rápido en animación. Pero, nada, fue eso nada más. Y eso sí, también le mandé un montón de mails a los chicos ya, los animadores me deben estar odiando porque le mandé como cinco mails o seis mails en dos días, pero buen material para tenerlos entretenidos porque, bueno, uno de los chicos de los que va a ingresar ahora no conoce Blender, entonces le pasé un montón de información. Así que esa fue mi semana para mí. Claro, sí, yo me olvidé de contarte que acá, como pesa bastante la película, los archivos, unos 200 gigas, uno de los animadores pasó por acá a buscarlo y le estuve mostrando un poquito de Blender para que vaya conociendo. Bueno, y Marcos, ¿vos en qué anduviste? Justamente yo creo que lo que el ingreso de los animadores ha provocado de que la mayoría estuviesen abocados a eso, a ese ingreso. Como ya hicimos la semana pasada, hicimos el brief, el brief, escuchame, ya estoy hablando como Leo. El brief, perdón, mi inglés es muy bueno, pero bueno, hoy me distraje. Estuvimos haciendo el brief y justamente esta semana Ale se juntó via Skype también con los chicos y aprovecho también para que ya que Ale no está, también estaba desarrollando la parte de algunas texturas que le quedaban hacer de shader, ¿verdad? Y acá con Cristian estuvimos haciendo unas revisiones de animación y de mains y de extras. Cristian Fernández es nuestro asistente de dirección y ahora está también encargado en la parte de hacer extras y un poquito de mains. Lo estamos ascendiendo también en la categoría de animador. Es muy silencioso, está acá al lado nuestro, pero trata de no emitir sonido alguno. Ya le vamos a mandar sus artes compositivos musicales que también suele hacer. ¿Y si le pedimos que nos salude? Podemos pedirle que nos salude, sí, sí. Para que sepan que existe, que no estamos hablando de un imaginario. Hola Cristian. Hola, ¿cómo están? ¿Se escuchó? Sí, sí, sí. Eso fue como demasiado, le han logrado extraer la esencia de vida al pobre Cristian. Está bien, está Cristian con nosotros. Así que bueno, estuvimos trabajando, los chicos más que nada han estado tratando de avanzar en el tema de animación y en el trabajo de dirección, más que nada es marcar las observaciones que tenemos al respecto en este momento. Genial, la animación nos está ocupando a todos, excepto a Facu. Facu, ¿ven qué anduvo? Así es. No, ya no estoy para Keyframes. Estuve trabajando igualmente en lo mismo que estuve trabajando la semana anterior, que fue en shading de escenarios y sacando algunos renders de prueba. Todavía hay algunas cosas a definir respecto a la estética, principalmente la integración de los personajes sobre el fondo, ya que tienen un acabado distinto, un tratamiento, digamos, diferente, tanto de shading como también de iluminación. Shading, como había explicado lo que Gaby en el podcast anterior, lo que serían los materiales y las texturas que contienen los elementos, digamos, de la película, tanto personajes como utilería, y los escenarios, todo, digamos. Y, bueno, esta semana estuve trabajando en uno de los escenarios de la película, que es el geriátrico. Estoy ahora mismo con eso, terminándolo de cerrar. Y, seguido a esto, me voy a poner a trabajar en una de las tomas que seleccionamos del teaser para poder liberar ya un poco de material para que ustedes puedan ver cómo va quedando, digamos, de fundida la estética. Bueno, probablemente saquemos algunas imágenes fijas, como también probablemente saquemos esta toma animada y ya final con el resultado y estética final de lo que va a ser la película, básicamente. Perfecto. Sí, justamente acá tenemos una pregunta de Diego Albert en SoundCloud, que dice, bueno, felicitaciones por el proyecto, muy bueno volver a escucharlo, gracias. Pregunta, ¿se pueden ver renders con la nueva estética? Bien. De momento, los renders que hay son meramente internos y se van a mantener así hasta que terminamos de definir, como les dije recién, algunas cuestiones estéticas, detalles, hay renders, me gustaría poder compartirlos, pero bueno, todavía no están señales como para que se puedan compartir, ¿no? Además hay una cosa que hay que tener en cuenta, que hay que ver que funciona en toda la película los renders, es decir, se está haciendo un test y estamos viendo, probándolo, para que realmente se pueda aplicar en toda la peli. Hay que ir viendo con varios escenarios estas pruebas estéticas, y bueno, probablemente la semana que viene estaremos liberando algún pequeño material que vean. Exacto. Ya se comprometió, o ustedes lo escuchan. Claro. Cualquier cosa le preguntan directo a Pacu. Exacto. Acá también nos pregunta Andrés Cucaro en Facebook. Nos pregunta, ¿cómo manejan un proyecto tan grande respecto a los assets, es decir, los elementos que componen la película? ¿Dónde los alojamos, cómo los modificamos y los compartimos entre todos? Nosotros usamos, habíamos comentado ya, un programa llamado SBN para compartir los archivos, que tenemos como nuestra propia nube. Tenemos que llevar cierto orden, tenemos planillas acerca de quién está modificando determinado archivo, qué proceso está realizando para no pisarnos. Eso nos permite modificarlo, cada uno modifica el archivo, un animador mejora una toma o un modelador genera un nuevo archivo, y subiéndolo a la nube ya queda disponible para que todos lo podamos acceder y utilizar. Así que sería básicamente eso. En cuanto a lo grande, hay que ser más ordenado, hay que ser muy ordenado con ponerle nombre a las cosas para que no se pierdan, tener todo bien guardado en las carpetas que corresponden. Es básicamente llevar cierto orden. La cantidad de tareas también aumenta en un proyecto tan grande, y es algo que también hay que llevar una base de datos, precisamente quién está haciendo cada cosa. Todo proyecto es algo metamorfósico, es decir, no es un proyecto, por ejemplo, el de un largometraje, es que estamos ya hace tres años y medio aproximadamente produciendo la peli, y tiene en ese prolongado tiempo algunas modificaciones que te va haciendo adaptarte de una y otra forma, según las exigencias del momento y de la etapa. Es decir, no es algo que sea tan recto. No sé si se entiende la idea. Claro, hay diferente cantidad de gente trabajando, diferentes cantidades de elementos. Al principio había cero archivos, eran carpetas así vacías. Ahora hay miles de archivos. A mí me interesó la pregunta porque me hizo reflexionar un poco entre la diferencia de hacer una película, algo tan grande, a hacer algo más chiquito, como un cortometraje. Y como decía Marcos antes, de que empezamos el podcast, que básicamente los desafíos son los mismos, pero yo creo que lo que cambia es la escala, es decir, es todo mucho más grande, y yo creo que cambia de manera exponencial. No es que porque una película sea cinco veces más larga que un cortometraje, o ocho veces más larga que un cortometraje, va a ser ocho veces más difícil de hacer, sino que creo que es muchísimo más difícil de hacer. A mí me pasaba una experiencia personal, ¿no?, a nivel producción, que mucha gente, desconociendo cómo se hace una película o lo que fuese, me preguntaban específicamente, ¿cuánto me sale hacer un minuto de animación? Esa era la pregunta textual. Y yo tengo que responder desde una perspectiva, así como sea un corto o un largometraje, cuál es la ambición de esa persona con respecto al minuto de animación que me solicita. Porque puede llegar a ser un corto publicitario, y salir carísimo y demandar de muchísimas personas en el proceso, y terminarlo haciendo tal vez más complejo que un largometraje. Entonces, a lo que yo voy es que lo único que puede llegar a variar entre un largo y un corto, tal vez es la duración del proyecto en sí. Porque el compromiso y la necesidad que puede llegar a tener cada uno de esos cortometrajes o largometrajes que hagamos, va a depender de cada uno. Es decir, no sé si me explico, es la ambición de quien la realiza. Claro. Exactamente. Puede variar tanto en la calidad de animación, la estética si es fotorrealista o es algo más tune, o es algo más estético, que busca experimentar un poco. Es decir, se pueden hacer cortos en una semana involucrando a una sola persona, o podés hacer un largo como el caso nuestro, de que involucramos a más de 50 personas en más de 3 años y medio, o casi 4 años y medio, calculo que vamos a estar en el proceso de realización. Sí. Después acá tenemos otra pregunta de Seba en Twitter, que nos pregunta, ¿el estudio que hace Kiribati es San Luis Animación o Ideas Fijas? Es Ideas Fijas. Tenemos muchas Ideas Fijas y somos los que nos encargamos de producir esta peli. Pueden buscar ahí, esta es la página de Facebook de Ideas Fijas con algunos trabajos anteriores. Hay que actualizar las páginas, pero ahí pueden encontrarlas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Si ahora mismo se les ocurrieron más preguntas, enseguida también las anotan en Facebook o en Twitter. Las vamos a estar respondiendo la próxima semana. Y esto es todo por hoy. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!